La fiesta de la velocidad reunió a políticos, empresarios, influencers, amantes del automovilismo, personajes destacados de la sociedad mexicana, y del espectáculo en el autódromo Hermano Rodríguez donde se celebró por cuarta ocasión el Gran Premio, GP, de México de la F1 punta el día más concurrido, e importante fue el domingo porque se realizó la carrera final en la que resultó como indiscutible ganador el neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull, mientras que el británico Lewis Hamilton acaparó todos los reflectores al convertirse en pentacampeón mundial. Previo al inicio de la competencia el tenor plácido Domingo deleitó al público durante su llegada, entonando algunas melodías acompañado de mariachis desde uno de los palcos principales del circuito. Y por fin el ansiado momento llegó, minutos antes de iniciar la carrera los pilotos de las escuderías participantes abordaron autos clásicos, y dieron una vuelta para poder saludar a los aficionados, y tras de ellos se iban caminando alebrijes y bailarines, llenado de color, música y alegría la pista. Posteriormente el himno nacional fue entonado por el coro de Niñas Masao. La ceremonia de premiación concluyó con la presencia de exitoso DJ Armin Van Biuren, quien enloqueció al público con sus famosas canciones. Entre los asistentes al importante evento se encontraron el expresidente de México Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, Sara Galindo, Cris Coyri, Carlos Lindomit, María Elena Torruco, Emilio Azcárraga, Daniel Goñi, Patrick Lim, Juan Domingo Beckman y José Ron Fanáticos de las Carreras. ¡Gracias!